Te lo dije muy clarito. Me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Je ne sais pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sais plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. Qué voy a hacer, yo no sé pa' Qué voy a hacer, yo no sé plus Qué voy a hacer, yo soy perdue Qué hora son mi corazón Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú Qué voy a hacer, yo no sé pa' Qué voy a hacer, yo no sé plus Qué voy a hacer, yo soy perdue Qué hora son mi corazón Cuatro y la mañana A la vine, a la van, a la vine por van A la vine, a la van, a la vine por van Oblatí, oblatá, oblatí, tanda A la vine, a la van, a la vine por van Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Radio Número 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 Radio Número